Identificados los presuntos ladrones que la mañana de ayer miércoles fueron capturados en flagrancia cuando robaban a unos ciudadanos en el barrio La Esperanza y 7 de agosto de Valledupar. La primera captura se desarrolló en el barrio Nueva Esperanza, en donde un grupo de mototaxistas van siguiendo a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta bóxer, los cuales habían cometido un hurto. Los capturados fueron identificados como Richard José González González, de 19 años, Eric Alejandro de la Rosa Bríñez, de 26 años, a quienes se les halló un arma traumática con dos cartuchos 9 milímetros, uno de ellos modificados. De igual forma, se le incautó un celular marca Motorola que momentos antes habían hurtado. El segundo caso se realizó en el barrio 7 de agosto. El capturado responde al nombre de Jesús Manuel de Ávila Ospina, de 23 años. Al momento de hacerle un registro, las autoridades le encontraron un arma tipo pistola con proveedor. ¿Cuándo la registro que no se mató? No es la primera vez, man. ¡Ey! Y el mar de carro, lo veníamos presidiendo de ahí arriba. ¡Ahora, ¿dónde veníamos? ¡Bienazo! 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 Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. ¡Los Caciques!